¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y así es la vida? ¿Y qué vivir? La, 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 la. Voy a creer, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a creer, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. Voy a creer, voy a gustar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Mi gente! ¡Opa! ¡Opa! Voy a creer, voy a bailar, va a qué sufrir, empieza a soñar a reír. Voy a creer, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a creer, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. ¡Opa! 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 ¡Vamos a vivir mi vida!